Música Nos encontramos con presencia de tres gobernadores que constituyen la Mancomunidad Regional de los Andes Nuestro gobernador anfitrión, el gobernador Javier Gallegos de ICA Nuestro presidente de la Mancomunidad y gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa Nuestro gobernador regional de Apurima Y nuestros alcaldes de las cabezadas En este momento nos encontramos en estos ambientes que ha destinado el gobernador de ICA Para funcionamiento del proyecto de siembra y cosecha de agua Que va a regular el caudal hídrico de la zona alta de Ayacucho de las cabezadas Se va a construir 35 reservorios, se va a reforestar por ahí toda la parte de la quebrada Y esperemos nosotros que las cabezadas puedan mejorar a nivel de producción de la palta A nivel de todo lo que se involucra en el desarrollo económico local Y vamos a luchar contra la pobreza y la pobreza, la anemia y la destrucción De esta manera estamos seguros que el agua es vida Y como Mancomunidad creo que vamos a impulsar a seguir estos proyectos Dirigación, represamiento, riego tecnificado para dar desarrollo agroeconómico a toda la Mancomunidad de Los Andes En mi calidad de presidente de la Mancomunidad Regional de Los Andes El día de hoy estamos presentes con la única finalidad de ratificar nuestro compromiso Quiero agradecer a nuestro presidente, en este caso a nuestro gobernador regional de ICA Javier Gallegos por permitirnos este espacio para que esta Mancomunidad pueda cumplir con su objetivo De lo que es el proyecto siembra y cosecha de agua Como ha manifestado nuestro gobernador regional de Apurímac Estamos trabajando todas las regiones de esta parte de la Mancomunidad Regional de Los Andes Que conformamos Huancabalica, Junín, Apurímac, Ayacucha e ICA A fin de que en estos 3 años y 10 meses podamos priorizar los proyectos más importantes para nuestras regiones En ese sentido quiero aunarme a esta actividad, a este aniversario de la Mancomunidad Con este objetivo de que este local justamente va a cumplir un objetivo fundamental Para nuestros hermanos de esta parte de Ayacucha e ICA En ese sentido también quiero agradecer a nuestro gobernador regional de Apurímac Porque sé que este proyecto no está en su jurisdicción Sin embargo, él está comprometido de que en la Mancomunidad somos uno solo Gobierno Regional de Ayacucho ¡Gracias! ¡Gracias!